¿Qué existe detrás de las selfies? Mucha dependencia de las selfies puede indicar que usted presenta problemas mentales. Actualmente las selfies son todo un fenómeno social y lo que muy pocos saben es que en realidad esconden algo mucho más profundo que el simple hecho de tomarse una fotografía a sí mismo. Personas muy dependientes de esto y con una baja autoestima y con una necesidad de aprobación, valoración, reconocimiento, etcétera, de los demás. ¿Tú acostumbras a sacarte selfies? Sí. ¿En el día cuántas selfies se llegan a sacar, chicos? Bueno, a veces hasta 10, 15. 20, 30, ya, pero sí, particularmente sí, siempre nos sacamos después de clases o entrando, como sea, siempre. O en la calle también, mayormente en la calle más que todo. Nos sacamos y nos subimos a la hospedad de disponibilidad. Según explican psicólogos, las personas que conviertan las selfies en una forma de vida evidencian claramente niveles de ansiedad altos y además trastornos emocionales en distintos grados, pues busca la aprobación de los otros que comúnmente las encuentran marcadas dentro de los me gusta. ¿Hay algo que se esconde detrás de las selfies? Necesidad de aprobación, ¿no? Que tiene que ver con variables que hacen a la autoestima como son el autoconcepto y la autorreferencia, porque la meta de sacarse un selfie es recibir likes. Gracias al selfie y los likes, entonces el ser humano se siente valorizado, se siente apoyado, siente que su circuito de recompensa ya está activado. Es una maravilla, pero la contraparte es que la persona comienza a vivir en vitrina y se puede llegar a deprimir y sentir muy mal cuando no recibe suficientes likes o nadie le responde. Y por lo general, estas selfies que ustedes se sacan, ¿sí buscan tener un like o no? Sí, yo sí. Mayormente sí. ¿Y qué pasa si esas selfies que se han sacado no tienen ningún like? Ah, no, ya. Es un triste día. Sí, va bien. ¿Buscan un like? Sí, buscan un like. Creo que también inclusive en este contexto la consigna viene a ser, ¿sabes qué? Aunque no recibas un like, tú vales, tú importas. Y esto es lo que hay que reconocer. Entonces, de repente estamos desesperados o hasta en algún momento mendigando likes en esta vida, ¿no? La aprobación, ese reconocimiento. Sin lugar a duda, las selfies no solo es un fenómeno de moda, pues cuando la persona no llega a dominar este componente adictivo y no tiene el discernimiento para diferenciar lo positivo de lo desatinado, las conductas impulsivas que generan las selfies pueden llevar a la persona a escenarios de riesgo, como estas, quienes por una selfie estuvieron muy cerca de perder la vida. No tengo cifras, pero no tendría por qué creer que más bien en Bolivia es menos, en otras partes del mundo más. Yo creo que especialmente si vemos entre los jóvenes está muy metido esto. Pero no vamos a decir los jóvenes, la gente en general, ¿no? Aquí no hay edades, por eso que aquí no hay edades. Aquí esta fiebre ha pegado a todos por igual. Organismos de salud mundial prestaron ya su atención para indagar y reconocer qué se esconde detrás de la selfie, por lo que el año 2014 estudiosos en el Reino Unido determinaron el surgimiento de un nuevo trastorno psiquiátrico causado justamente por la adicción a las selfies, llegando a determinar que estas personas se convierten dependientes no solo a sacarse selfies, sino también a publicarlas a través de las redes sociales y en la mayoría de los casos ajustando esta acción a sus actividades de la vida diaria, convirtiéndola automáticamente en un problema de salud mental. El perfil muchas veces de las personas que publican también son mucho antisociales, porque si no puedo hablar, me da mucho miedo hablar con una chica, pero por aquí soy machazo, por el internet yo soy otro. No todos los bolivianos, pero muchos bolivianos de toda capa social, de toda edad, no pueden vivir sin la selfie. Todos los días necesitan tomarse varias selfies para sentirse validados socialmente, lo cual nos trae a colación un problema de salud pública mental, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar sobre la autoestima de todos y cada uno de nosotros. En conclusión, no se trata que las selfies sean malos en sí mismos, sino que hay que poner atención a su uso y frecuencia. Por tanto, es importante aprender a disfrutar de cada uno de los momentos y así el equilibrio psicológico de la persona quedará beneficiado. Posa, selfie, dale, posa, selfie, selfie, dale, te ves demasiado sexy, dale. Oye, ¿qué? Yo, yo entro. Pero dice, o sea... Yo no soy envidioso de esa copa, yo soy de la cabeza, ¿verdad? Ahí, ¿no? Ahí, Choco. Pero yo quiero que me expliquen, que me expliquen porque me están, de verdad que me están confundiendo. ¿Qué dice Zabala, nuestro experto en psicología? Como siempre, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿qué pasó? ¿Es una selfie? O que yo, por ejemplo, me quiero sacar una selfie para el programa, que vean el programa o lo que sea. O son varias, cuando ya empieza a generarse un problema mental. No soy antisocial, me están diciendo que por una ya... Ya tienes problemas mentales y te sacas... Definitivamente, una selfie al día no es un problema, ¿no? O sea, es parte de, inclusive, de verte bien, de sentirte bien, de hasta cómo empezar tu día, en vez de decir, hoy me voy a sentir bien, te sacas una foto y la subes, hoy me voy a sentir bien. Hasta para muchos debe ser un tema de marketing. Claro, marketing total. Claro, marketing, exacto. Pero las investigaciones, hasta donde por lo menos yo he revisado, las investigaciones te dicen, seis a diez selfies al día subidas, ahí hay un problema. Porque te va a generar ansiedad, porque la gente va a buscar el like. No subes por otra cosa, por los likes, porque comenten. Te va a generar, inclusive es una forma de, algunos lo han llamado como un trastorno disfórmico corporal, porque la gente está queriendo mostrar su cuerpo y que sea aprobado, no la foto, sino el cuerpo. Entonces, hay ansiedad, hay depresión, hay muchos problemas, pero solamente las investigaciones dicen que cuando son de seis a diez hacia arriba, diarias, subidas, están en el Facebook. Mucha gente se saca una foto para desear un buen día, como bien lo decías tú, o decir, ¿qué estás haciendo en este momento? Estoy trabajando para todos ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que subiste? No, una, selfie. Una, una vez. No, máximo. Claro. Inclusive es como que... Pero subidas, además. Yo, una cosa es sacarte fotos, otra cosa es subidas. Selfies se llama cuando las subes a la red. Selfies es cuando las sacas y inmediatamente le subes. Después de que 20 fotos, ahí está mi mejor perfil. Exacto, y la subes. Pero hay gente que la va subiendo constante, hay gente, como han visto en la nota, sufre un accidente, está almorzando. Yo digo, si sacan una foto a la comida, es flojo, ocioso, porque, ¿cómo le vas a sacar una foto a la comida? Pero más ocioso es el que le pone like. Claro, o sea, ¿para qué le vas a poner si está comiendo algo? Entonces, ahí es cuando la gente empieza en la mañana, me estoy levantando, estoy en el baño, estoy yendo a mi trabajo, estoy haciendo bastantes cosas y va ordenando. Entonces, en los adolescentes siempre se les dice que eso te permite ubicar dónde estás, cuál es tu frecuencia con la tarde. ¿Son antisociales esas personas? No, definitivamente no, no podríamos llamar, porque eso es todo un trastorno de personalidad, ¿no? Más bien son personas que pueden generar ansiedad, pueden generar depresión y se van aislando. Inclusive hay investigaciones que te hablan de un trastorno de personalidad narcisista en estas personas, es decir, que constantemente necesitan la aprobación del otro para sentirse bien y donde no van a aceptar un mal comentario, lo van a eliminar y además un mal comentario les puede generar a ellos depresión y tristeza. Les puede aceptar. Definitivamente no. Ahora, depende mucho de los likes para que te sientas bien, esto se puede provocar una depresión. Ese es el problema. Una adicción a los likes. No es la adicción a los likes, es el tema aquí a la aprobación. ¿Qué es eso? ¿Es que te subestimas? Es un tema de que necesitas que la otra persona te apruebe. Entonces, estamos en un momento social, en un momento en que el marketing, estamos en que la gente se quiere mostrar. Antes, en nuestra época, el problema es que la gente empieza a buscar, entonces, se photoshopea, empieza a photoshopearse, empieza a agarrar, tengo que adelgazar, tengo que hacer estas cosas, empieza a modificarse buscando la aprobación. Pero otra cosa es que tú te saques una foto y aceptes como estás. Y yo, por ejemplo, algunos, cuando hago talleres de autoconocimiento y autoestima, tómense una foto, diariamente, porque véanse cómo están. Tienes que aprobarte, porque si estás esperando que las demás personas te aprueben, ahí estamos perdidos. Entonces, es un tema de trabajo emocional, de trabajo personal. Entonces, para mí, tomarse una selfie en la mañana, de decir, hoy estoy desafiado a hacer estas cosas, me parece importante, porque tienes las herramientas, tienes la tecnología, porque es una manera de hacer este tipo de pensar que las selfies son dañinas, es satanizar la tecnología. Pero ahora, Jerry, en realidad, siempre, el ser humano, en realidad, siempre está buscando la aprobación de los demás, no solamente por la selfie, sino en la ropa, en el trabajo, en las fiestas, cuando sales con un amigo, siempre está buscando la aprobación. porque te da estatus. El problema se convierte cuando tú dependes, hasta tu estado de ánimo depende de esa aprobación. Ese es el problema, ¿no? Cuando tu estado de ánimo depende de, te has vestido así, no te has puesto esto, deberías poner, deberías haber dicho esto, y tú dices, oh, ya no, y te sientes mal. Pero si te dicen, deberías haber dicho esto, deberías ponerte esta ropa, deberías hacer esto, esta foto, deberías tomarla así de lado, entonces tú dices, no importa, yo esa foto la estoy tomando para mí, y ahora tengo la opción de compartir con las otras personas, y al que no le guste lo que siempre digo, no le ponen nada. Entonces, concluyamos, una selfie, al día, por ahí, no es un problema, no es un problema, hasta puedes utilizar como un tema de marketing, tú quieres de imagen, de un deseo, que está dentro del marco de lo normal, un deseo de que le vaya bien a la otra gente, de comentar lo que tú vas a hacer, eso también te puede, me salvé, generar trabajo, todo aquello, pero vas de las seis, siete selfies, ocho selfies, a partir de las seis, ¿cómo lo hace Fabiol? Ya, no, yo cinco, me salvé, me salvé. Ese ya es un problema, y puede acudir a un profesional, para que pueda, porque ya hay un problema ahí, ¿no es cierto? De imagen. La aprobación de la gente, algo está pasando contigo, el tema de la autoestima, todo aquello, ¿no es cierto? Puede verse afectado a la eficacia. Tengo algunos amigos que se sacan hasta doce selfies al día, quieren visitarte, ¿dónde pueden comer? Puedes al 767-36009, 767-36009, o al teléfono fijo, 290-1132. Bueno, ¿va a ser la segunda selfie ya? Del día. No me voy a pasar de eso, lo prometo. A ver, vamos a ver. Vengan, chicos. Adiós. Eso, por ahora. Listo. Y cerramos, ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, hasta ahí nos quedamos. Cuatro, ya. Ok. ECO R70, ECO R71, está bien. Gracias, encontramos con más.